Cientos de periodistas se han manifestado este viernes en Honduras contra la violencia que desde 2010 se ha cobrado la vida de 23 compañeros en el país. Ana Pineda, ministra de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Tenemos muchas muertes que lamentar en el gremio periodístico, 23, la mayoría de ellos con una escasa investigación que no permite identificar a los autores de esta muerte, por lo que esta marcha es, sin lugar a dudas, una protesta legítima para demandar de las autoridades que asuman el rol como corresponde. La última, el periodista Alfredo Villatoro, amigo del presidente hondureño Portirio Lobo, fue asesinado el pasado 15 de mayo tras un secuestro de seis días. En su memoria y la de otros periodistas asesinados, 5.000 personas salieron a las calles de Tecunzigalpa, piden seguridad y justicia. Juan Ramón Mairena, presidente de los periodistas hondureños. Reclamamos seguridad pública. La democracia no podrá vivir si nuestros derechos humanos no son tutelados por las autoridades que elegimos. Camisetas de color amarillo con el lema no se mata la verdad, matando periodistas, presidieron estas protestas que se repitieron en otras ciudades de Honduras. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!